En la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, se encuentra el camping 15 de diciembre del Sindicato de Choferes de Camiones, ubicado en el kilómetro 10.500 de la ruta 32, camino a la localidad de Salto. Allí nos esperan 13 hectáreas arboladas con especies autóctonas y exóticas, que cercadas por dos arroyos, complementan el paisaje natural del complejo. A sólo 8 kilómetros de la ciudad, nos brinda la posibilidad de acceder en pocos minutos a los centros gastronómicos y comerciales de la zona. Dos magníficas piletas de agua salada de 33 por 52 metros, con servicio de guardavidas y cerco perimetral, hacen de éste un lugar propicio para el disfrute de la familia de nuestros afiliados. Las piletas son alimentadas por dos bombas de gran capacidad, que extraen 150.000 litros por hora de un ojo de agua con alto contenido mineral. El camping posee además para actividades deportivas, canchas de tenis, volei, básquet, fútbol y vestuarios completos. Dentro del complejo, se encuentra también un departamento equipado con todos los servicios y utensilios para disfrutar de una agradable estadía. Además, cuenta con un quincho con proveeduría, 100 parrillas con sus correspondientes mesas en un marco totalmente arbolado y espacios para juegos infantiles. Cada sector de este camping está cuidadosamente pensado para el bienestar de nuestros afiliados, porque el aporte de los trabajadores vuelve en obras, servicios y beneficios a los trabajadores.